el día de hoy en la casa de los famosos bueno gala explota por cómo fue exhibida en la noche de cine básicamente toda la historia donde mencionan que si necesita a un hombre cabrón a un hombre con varo que no sea tímido le lee las cartas sobre la mesa a Agustín que no puede ser esa persona con la que se esté besando los viernes que no que realmente ella necesita tiempo no le gusta que Agustín le toque la rodilla a Karime y además de esto que si quiere demostrar amor lo haga Agustín le menciona a gala que va a dar lo mejor de sin embargo posteriormente va y les comenta que si se enojó y básicamente lo regañó que quiere pues una persona que vaya en serio realmente posteriormente a esto menciona gala que leyó las cartas directamente a Agustín o es todo o es nada y bueno menciona Agustín que pues simplemente le dijo gala no quiero ser tu novia ni nada pero con todo o nada me dice y Agustín menciona no entiendo o sea no quieren que seamos algo pero realmente no quiere también que no seamos nada así que Agustín pasa de largo con gala y bueno si está la reacción de gala y la de Karime al darse cuenta que también habla a espaldas suyas es evidente que todos hablan de todos posteriormente un llamado al corazón una película que rompe en llanto a Agustín ya que le menciona a su padre tú puedes con todo es una videollamada te amo eres lo más importante fui la persona más feliz el día que naciste y además de esto tú puedes con todo no necesitas el tema de la ropa tú eres esa persona que demostró todo que podía con todo turiste solo y está bien aquí te esperamos aquí estamos y bueno he conseguido trabajo como puedes ver si su papá de Agustín consiguió trabajo así que él se parte en llanto de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo